Fuimos citados a raíz del paro que se inició anoche a las 0 horas por el señor Carlos Balón, que estaba acompañado por el asesor letrado del municipio, Gustavo Campos. Fuimos citados a las 15 horas, pero la condición que imponían era que solamente ingresáramos tres miembros de la Comisión Directiva, dejando afuera a los compañeros que nos habían dado un mandato para representar al resto de los compañeros, así que iban a participar en la reunión. Bueno, ante la negativa de parte del Ejecutivo de recibirnos, decidimos marcharnos. El señor Balón fue bastante maleducado, me levantó la voz, preferí contar la llamada. El mensaje a los compañeros, la medida hoy sigue, y va a ir increciendo seguramente. Y al vecino, bueno, lamentamos que se hubieran perjudicado, porque se van a haber perjudicado seguramente. Pero bueno, no fue decisión nuestra, sino decisión de parte del Ejecutivo de no recibirnos. Bueno, la próxima vez ya no dialogamos acá, ya que es una cuestión protocolar, aduciendo una cuestión de posibles contagios acá en Obras Públicas. Bueno, la próxima reunión la haremos en el callón de higiene urbana, en la coordinación de higiene en Rochi 19. Eso es todo.